Buen día, mi nombre es Alois, soy su expositor de la primera hora del Barcamp. Hoy vamos a conocer un poquito del framework badding, el cual ha tenido muchos cambios últimamente, porque íbamos en la versión 8 y ahora estamos en la versión 14, muy parecido a Java, que vamos por la 14 también, que está subiendo una versión cada 6 meses, pero es para adaptarse a lo nuevo, a lo que estamos viendo en el día a día. Y vamos a tocar algunos conceptos para refrescar, pero primero, para que sepan un poquito de mí, bueno, no se ven mucho los links, pero me pueden buscar en Instagram, Bitbucket, Github, mi teléfono en Facebook y verán mi actividad sobre el código. Bueno, ha sido una gran mala elección de diapositivas, pero haciéndole el resumen, tenemos mucho contraste, vamos a trabajar en esta charla, veremos, Java, el User Experience, el Development Experience y lo que es la UI. Es decir, ahí aparece una pieza nueva sobre la experiencia del Developer. Pues siempre nos tocamos en el cliente, o sea, cómo se siente el cliente, el User Experience y la UI, cómo se ve y cómo se aprecia. Pero muchas veces, trabajar este tipo de componentes visuales es demasiado pesado para el Developer. Si hemos tocado temas con CSS, pasaremos mucha lucha creando algunas animaciones, algunos eventos que no cuadran cómo van. Y la experiencia del Developer es desastrosa. Bueno, técnicamente nos vamos a basar en un Live Coding, así que nos vamos directo al código. Primero vamos a iniciar con un poco de HTML. Vamos a ver un típico formato HTML que nosotros vemos día a día y que le engancharíamos CSS para visualizar algunos componentes. Ahora aparece, después de la era de Angular, View y el mismo Body, el GWT, el A, el de Java, el Ant, teníamos componentes que lo podíamos escribir en un lenguaje superior, es decir, por ejemplo, de Badding lo escribo en Java, no escribo nada de HTML, ni CSS, ni JavaScript y se ve en el navegador. GWT me daba una experiencia parecida, pero eran componentes muy pesados, pero es el inicio. Aparece Polymer, aparecen otros como React también. Y empezamos a ver Custom Components. ¿Qué son Custom Components? Simplemente etiquetas HTML que yo defino con un nombre ambiguo para tener un mejor diseño en mi código. Por ejemplo, vamos a jugar un poquito con un componente de Google para visualizar modelos 3D. Se llama Model Viewer, la etiqueta, la escribo. Le pongo algunos atributos, el Camera Control, y le digo de dónde va a jalar ese Data Source. En este caso tengo un caballito, .glv, que es una extensión 3D. Y, obviamente, llamo un módulo en JavaScript para engancharlo en el navegador. ¿Cómo se vería? Así. Lamentablemente, el componente y el contraste tan alto de la pantalla no permiten ver el modelo 3D. Pero, se supone que aquí lo estamos renderizando. Podríamos, quizás, añadir un poquito para arreglar el contraste. ¿No? Bueno, el problema es que el caballito tiene unos colores de contraste muy altos y no se aprecia. Pero, bueno, tenemos el componente escrito y visual con las últimas tendencias. O sea, si lo vemos, se parece mucho a lo que es React, a lo que es Angular o View, donde yo creo estas custom etiquetas como tal y le doy funcionalidad aislada. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago un cambio y le digo que yo puedo escribir esto que está aquí sin escribir nada de HTML, nada de CSS, nada de JavaScript? Pero, trabajar con todos mis componentes como tal. Bueno, esto me lo permite Badding. Vamos a codificar un poquito. Con Badding, estoy en un proyecto Spring. Así inicio un proyecto Spring. Yo lo configure. Y el source code lo encontrarán en GitHub y en Bitbucket. Implemento Badding, implemento Spring, algunas librerías para acomodar el código. Y eso es todo. Creo el main y estamos arriba. Voy a crear una clase y yo quiero que me mapeen en el Home. En este caso, yo tengo un Hola Badding aquí. Vamos a hacer algo un poquito más complejo, ¿no? Vamos a cambiarlo por un component más amigable. Vamos a crear un botón. Y le voy a poner un evento. At the listener. Vamos a hacer que se muestre un texto. Y aquí lo adicionamos a la lluvia. Vamos a correrlo. Y vamos a ajustar, debido a que tenemos el Intamin. Por el momento, creo que vamos a ver. Vamos a tener que ver cómo le hacemos para bajarle el contraste a esto. Porque no podemos. No. No. No me baja el contraste. Me lo baja a mí, pero no es la mejor. Sí. Me podrían dar la ayudita ahí con el proyector. Con el contraste. Ahí está cambiando. Ahí está cambiando. El brillo. El brillo. Baja el brillo. El brillo está... Ahí está mucho mejor, ¿no? Inclusive ya se ve el caballito. Bien. Así sí. Entonces, si le doy clic, por ejemplo, al botón, sale una notificación del lado izquierdo, por mi foco, sin te volaba ahí. Técnicamente, acabo de crear unos componentes y se reflejan en el HTML. Bueno. Vamos a ver un poco del HTML, ¿no? Fíjense que aquí está un label. Vamos a anchar esto un poquito. Aquí tengo el botón. Fíjense que estoy usando el custom company. Que se crearon de forma automática. Tengo el value y el botón. Tengo mi etiqueta. Y tengo los eventos. Y tengo el chavo. El chavo con los componentes me permite aislar CSS y darle una programación solamente a ese componente como daño. Entonces, si lo escribo, lo que yo le apito, se va a formar ahí. Nótense que solo escribí Java. Tengo un development experience bastante bueno. Fíjense. Solamente unas cuantas líneas y ya tengo los eventos, tengo un notification y tengo un acabado bonito, ¿no? Ahora, el problema con los developers es que nosotros queremos de todo un poco. Siempre tenemos un híbrido. ¿Qué pasa si yo le dijera que quiere un componente Angular, quiere un componente de Vue, quiere un Polymer, un GWT y lo quiero agregar a VADING? ¿Lo puedo usar? Sí. Siempre hay forma. VADING es uno de esos frameworks ultra flexibles que se pueden usar tanto con Angular. Tengo un proyecto en Angular y quiero usar VADING. Pues usa las etiquetas. Solo va, añades el módulo en Node.js, aquí directamente en su archivo de configuración. Lo agregan y sean felices. Pueden trabajar con componentes VADING en cualquier framework porque ellos siguen un estándar. ¿Cómo puedo saber cómo son los estándares? Bueno. Custom Components Everywhere. Si busco, encontraré un link aquí y aquí me dice cómo es la compatibilidad de los componentes de esos Custom Components que estamos creando en estos frameworks con el estándar. Porque el navegador tiene un estándar. Por ejemplo, Angular es 100% compatible. Las pruebas se hacen diario. Esto puede cambiar. Angular y es también Dio, Dojo, Hybrids, HyperHTML, LeapElement, Metril, Polymer. Fíjense, Polymer tiene problemas con algunos casos aquí. React, 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 Skate, Stencil, Surplus, Vue, un listado enorme de frameworks para crear Custom Components. Y yo lo visito para ver cómo están estos frameworks con la compatibilidad. Porque lo que más me preocupa a mí es que sean compatibles en un estándar. Fíjense, ya hoy día ninguno de ellos funciona en Internet Explorer. Está deprecated desde este año. Ya Internet Explorer murió, definitiva. Ahora es 8 para adelante. Y dirán, bueno, ya era bueno que se muriera, ¿no? Estábamos pasando mucha lucha. Entonces, yo voy a adicionar el Model Viewer de Google. El Model Viewer que ustedes vieron es un componente creado por ahí en GitHub. Y yo lo voy a integrar a Vadim. Se lo voy a enseñar de dos formas. La forma como más burda, pegándose al HTML para conocerlo. Y cómo funcionan los componentes de Vadim. Bueno, vamos a la acción con esto, ¿no? Lo primero es que todas las etiquetas HTML tienen una contraparte en Vadim. Yo necesito crear un element. El Vadim element lo llamo y lo voy a llamar Model Viewer. Y le digo que es un elemento y su etiqueta es Model Viewer. Bien. Necesito añadirle el Camera Control, que es un atributo. Vamos a ver. Camera Controls. Adiciona la. Y necesito llamar un modelo de archivos. Yo tengo uno por aquí. Llamo a un Java File. Y le digo, bueno, tú lo vas a buscar en la carpeta de Models que tengo ahí. Models. Horse. Punto Yield. Pero vamos a cambiarlo, ¿no? Porque no se vio muy bonito. Aquí tengo una colección de ellos. Aquí está. Llevo eso aquí. Y le digo, bueno, tengo que pasarle el modelo a Vadim. Fíjense que solamente ha escrito Java como tal. Y le digo, el Model Viewer punto set attribute, el src, new stream resource, model punto get name. Y le doy un, vamos a crear un land aquí. Para simplificar el desarrollo. Y le voy a dar un new, return new file input stream. Es un modelo. Eso lanza una excepción. Vamos a hacerle surround track catch. Throw. Check it the OS action. Y ahí le pasé el archivo. Esto está un poquito verbose. Pero tengan paciencia. Entonces le digo, a Vadim, para acceder al elemento puro en HTML, le dame el elemento, y app and child, que parece mucho al JavaScript, ¿no? Y ahí tengo el archivo, le pasé que tenga camera control, le pasé el archivito, lo añadí. Vamos a poner que esto se vaya full screen. Y, oh, eso debe venir de un npm. Yo le digo, npm package. Y yo le voy a decir, vamos a descargar la versión 7. Aquí, 0.7.2, del npm. Eso empieza con Google, slash, mobile viewer. Lo rectifico aquí en la página. Fíjense lo aquí. Por si acaso lo reemplazo, ¿no? Ahí yo le dije a Vadim que lo busque en el npm y lo descargue para agregarlo al proyecto. Porque lo necesito, y necesito cargar el módulo. Que es lo mismo aquí, en el módulo viewer. Entonces vamos a darle ROM. A ver qué tal. Vamos a ver un poquito el debug aquí. Fíjense que está corriendo el npm install aquí. El internet aquí me puede jugar un poquito sucio. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Le damos reload. Y voilà. Agregué en Vadim. Mi querida etiqueta. Y mi querida entrada de... Que me he editado el script. La acabo de acceder a Vadim. Y tengo un componente. Aislado del freno. Agregado a mí. Un poquito trabajoso. Todavía a mí no me gusta la forma en que ha quedado. Así que la vamos a expandir. Yo reconozco a la comunidad de Vadim como hace unos 5 o 6 años. Inclusive tengo ustedes que le va a dar un todo. Pero aquí estamos en el barcamp. En el barcamp. Vamos a añadir el componente. Pero de una forma más cómoda. Es decir. Yo trabajo como project manager. Y yo quiero que el internet lo pretende hacer que estos componentes que no están incluidos en el body. Yo lo agrego en una librería. Y no le voy a hacerla. Mi hijo va a crear nuestros componentes de esta forma. Entonces vamos a simplificarle para que el deber otro tenga que tener esta parte. Vamos a reescribirlo. Pero lo haremos de una forma más elegante. Vamos a declarar un public class. Que llame model viewer. Como que tiene un poquito más de sentido. Vamos a extenderla de un componente. He estado hablando mucho de custom component. Web component. Bueno. Lo transformo en un componente. Le digo que el tag es model viewer. Que fue lo mismo que hice aquí. Y esto que está aquí. En vez de dárselo a la clase principal. Se lo doy a la clase inherente. Tengan en cuenta que no la creen en un archivo aparte. Como para mantener leíble el asunto. Entonces sería una clase independiente. Y ahí tenemos un componente. Vamos a crearle un método. Public set camera controls. Y vamos a declarar un boolean. Camera controls. Si camera control is true. Vamos a copiar esto que está aquí. Get element. Le paso eso. De lo contrario. Get element.remove attributes. Y le digo que le remueva ese atributo. Todo nítido. Vamos a crearle un método para darle el archivo. Public. Porque eso del stream resource. Y de como se parcea. No me interesa como usuario. El developer debe decir. New model viewer. Te pasa el archivo. Y el hace lo que tiene que hacer. Public void set src. Y le pasamos. Un file. Y vamos a proteger el null. Una buena práctica de developer. Verdad. Que todos siempre vivimos haciendo. Ojalá fuera así. Get element. Y remove attributes. El src. Vamos a ver. Está difícil. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Porque programar con una mano. Es un reto. Mejor hablo un poquito más duro. A pesar de la ronquera. Vamos a copiar esto por aquí. Porque es lo mismo que voy a hacer. La única diferencia es que cambio. Esto de aquí. Verdad. Un método abstraído. Una clase bien bonita. Y le doy delete. A esto que está aquí. Y bien. Vamos entonces a crear un new model viewer. Que acabo de crear. Y le voy a decir. Fíjense que si yo digo. Get element. Y le digo. App en child. Al modo viewer. Me marca rojo. Porque ya no es un componente. Ambiguo de HTML. Sino que necesito. Que ya sea. De Vadim. Simplemente le digo a Vadim. Agrégalo. Agrega el modo viewer. Ya me interesa poco. Se acuerdan que el caballito siempre se ve chiquito. Y darle tamaño a eso. En los componentes. Puede ser todo un reto. Vadim te simplifica la vida. Yo le digo. Mira. Vamos a implementarte una clase aquí. Has. Size. Que tiene este tamaño. Y ya después el resto me importa poco. Y le digo. Set size. Renderízate. En pantalla completa. Entonces. Model viewer. Y le digo. Set camera control. Le voy a decir que si. Model viewer. Set src. Y le voy a pasar mi archivo. Una gran diferencia en el código. No tengo que conocer tanto los componentes. Porque lo aislé. Bueno. Nada. Vamos a darle un restart. No agregue ciertas herramientas de sprint. Para que haga auto reload. Porque complica mucho. La demostración. Por eso me están viendo hacerlo manual. Ahora está un poquito más elegante el componente. Mucho más práctico. Para el developer. Menos líneas. Yo. Como un body developer. Lo aislé. Decree los atributos. Y se me entregó al developer como una guionería. Es feliz. Un modo viewer. Y lo agrego. Pero. Vamos a ver. Si puedo combinar con algunos elementos. Yo puedo crecer. Fíjense. Que esto está responsive. Vale. Total responsive. Y el componente está creciendo. Que no tiene el mismo comportamiento que antes. Porque va a venir ahora. Y me da un empujón. Una pequeña ayuda. Y yo le dije. Haz time. Y le dice. Ah. Si quieres ese componente. Se adapte al grupo. Yo le dije a lo que es fácil. Tranquilo. Respira. Que yo me cargo tú solo de la playa. Simple. Bueno. Vamos a complicar. Un poquito más la UI. Vamos a hacer un. Algo más bonito. ¿No? Vamos a cambiar esto al directorio. Al deer. Y yo quiero ahora. Listar un montón de. De modelos. Y cambiarlo al vuelo. Bueno. Deer.leastfiles. Vamos a decirle. File. File. .getname.endwith. Todos los que terminen con .glv. Lo declaro en una variable ahí. Le pongo. Models. Para que sea bonito el nombre. Vamos a proteger el null. Usa. Este tipo si protege el null. ¿No? Y. Si es nulo. O modelo. Por alguna razón. Es igual a cero. Vamos a hacer un return. Para que me flote de forma muy fea. Miren. Una presentación. ¿No? Vamos a ordenarlo. A mí me gusta tener orden. Por algunas cosas. Arrays. Sorts. Vamos a ordenar. Models. Y lo voy a hacer con un comparador. Comparing. Y con el comparing. Lo voy a hacer por file. GetName. Fíjense. Esto es Java 13. Yo siempre me encuentro. En los últimos updates de Java. Siempre estoy leyendo con los cosas. Con los boletines. Y. Un Java más moderno. Tiene mucha más flexibilidad. Esto sería horrible. Hacerlo en un Java 7. Sería muy verbose. Y ya uno se acostumbra a los Lambda. Larga vida ellos. ¿No? Yo quiero listarlos. ¿Cómo yo listaría los archivos en HTML? Con una tabla. ¿Verdad? Vamos a crear. Déjame ver. Una grilla. Aquí. Le voy a llamar grid. Un mal nombre. Pero bueno. Le digo. Que es una grid. Punto setSideFull. Que está fullscreen. Yo necesito. Que la grilla tenga. AddColumn. Vamos a añadirle una columna. Que yo quiero que sea. File. Get name. Que me liste el archivo por nombres. Y le voy a poner un header. Que se llame file. Que conste que estoy construyendo. Una tabla. ¿Vale? Ahí le di. La columna. Vamos a ver. Yo quiero que. AddSelectionListener. Vamos a ver. Event.getSelectedFirstEaten. Or. Vamos a ver. El modelViewer. Vamos a pasárselo al modelViewer. GetSelectedEaten. Or else. Porque él me devuelve un. Un optional. Ahí. Ahí sí. Entonces. Construí una tabla. Le puse una columna. La puse fullscreen. Le dije que cuando le den click a cada elemento. Que vaya y lo renderice en el modelViewer. Pero falta lo más importante. La data. SetItems. Agrégame elementos. Aquí yo puedo adicionarlo de muchas formas. Normalmente lo haría con un patrón de base de datos. Así. Un query a la de B. Pero. Aquí solamente tengo una lista. Y digo. Te voy a enviar model. Entonces vamos a crear una vista horizontal para poner cada componente al lado. New Horizontal Layout. Nombres muy intuitivos. Vamos a poner el modelViewer. Y vamos a añadir la grilla. En el Horizontal Layout. SetSide. Poo. Y ya. No necesito más nada. Y cambio el componente que voy a renderizar por el Horizontal. Aquí yo lo adicioné por el constructor. Entonces esto. Está mal escrito aquí. Vamos a coger el primer elemento. Para que tenga algo. Visualmente. Y. Estamos listos. Fíjense. He escrito solamente Java. Unas cuantas líneas. Vamos a ver. Tengo seleccionadas unas 21 líneas. Vamos a crear la aplicación. Vamos a ver. Fíjense. Badin cuando está cargando. Me pone un aviso. Mira. Tu aplicación is offline. El servidor todavía está haciendo algo que está ocupado. Una habilidad muy interesante. Y cargó. Hey. Tengo una grilla con mis archivos. Le doy click. Y voy cambiando los modelos. ¿Se fijan? Nada de HTML. Ni CSS. Ni JavaScript. Y tengo una aplicación. Haciendo. Modelos 3D. Con componentes prefabricados. De una forma. Elegante. Por ponerle un nombre. ¿Qué pasa si yo puedo poner más componentes? Le digo. Claro. Eso. Nada del otro mundo. Vamos a añadir otro. Model Viewer. No sé. Para. Model Viewer 2. Model Viewer 2. SetSightful. Fíjense. Aunque yo le diga que todos los componentes son sightful. Badin. Dice. Como todos estos componentes son sightful. Él la divide. La pantalla. Proporcionalmente. Un comportamiento de CSS que es muy difícil de controlar. Model Viewer 2. SetSrc. No le voy a añadir el camera control. Y voy a hablar de los modelos. Aquí uno ahí. Y lo agrego por aquí. Fíjense que simplemente volví a instanciar un nuevo componente y lo adicioné a la UI. Ahora esto está subiendo. La experiencia de desarrollo no es tan terrible. Como ustedes la ven ahí. Porque uno adiciona unos plugins que hacen hot reload en vivo. Y otro componente. Fíjense por aquí. Que acabo de añadir. Simplemente haciendo un new class at the view. Ok. Esto era lo que venía a mostrar de Badin. La simplicidad del código que he escrito. Lo que estoy logrando en pantalla. Con muy poca cosa. Es muy incredible. Y tengo tres monos. Algo que se les preocupa mucho a las personas es. ¿Qué han dejado ellos? Don't worry. Badin trabaja con los módulos de Go-A-S. El First Go. Si ustedes están viendo. Ustedes que se tienen en JavaScript. Está precargado como si fuera un proyecto angular. En React. Tengo mis módulos. Ahí. Y él jamás compiló. Ni creó. Y tampoco envió. A los módulos de Go-A-S. Y ya no sé cuánto se conectó al servidor. Porque vale. Gracias. Un free pass. En el navegador. Dice. Dame mis componentes. Los cachea. Y el navegador le envía un pequeño editor. Dice. Mira. Gracias un componente que está aquí. Como las instrucciones aquí. Que tiene esto, esto y esto. Y se lo envía. Un pequeño editor. El editor llega a quien le. Y el siguiente dice. Ok. Si quieres el componente. Lo busca aquí. En la carpetita. Y lo agrega a la vida. Te diré que el software es excepcional. No cargo el servidor. Como lo hacemos. Que a veces trajo una plantilla. Y se ve allá arriba. La relleno. Y se le dio el tiempo. ¿Cuál? Pues que se le está premiando. Tú pudiste haber. Reparricado eso. Enviarla hacia aquí. Y cuando tú lo querías. Tú la. La mandaba. Está preferida. Y para comparar. Va a llegar. Que son buenos. Y el formato. Trabaja con buen espacio. Así que. ¿Por tu informes? No worries. El informes. Usted lo va a crear. Los componentes. Si usted cree. Yo puedo crear. Mi propio componente. Mis cursos. Gérenes. Y agregarlo. Pues parecido. Como lo mismo. Lo he dado en el cliente. O. Lo he dado directamente. Del software. Yo simplemente. Me le pongo. No va a Google. Es el inicio. De la pie. Como. Es la. Con él. Acá precisa. Y el elemento. Si tienen alguna pregunta. Ninguna pregunta. Acabamos de ver. Técnicamente. Un framework. Híbrido. Que me permite combinarme con Angular. React. Escribir de todo. En HTML. En HTML. En HTML. En HTML. Y no escribir. Nada de eso. Y no hay una pregunta. ¿Vale? Sí. Es del lado del cliente. Es del lado del cliente. En el renderizado. Y del lado del servidor. Deja la lógica completa. Escribida en Java. Y él lo que hace es crear un web socket intermediario para chocar contra el framework abajo. Contra el cliente. Y le envía Json. Indicándole las instrucciones. Por ejemplo. Si yo lo conectara a una base de datos. Y le dijera. Mira. El query es este. Yo lo escribo en Java aquí. Utilizando mi patrón JDBC. No lo usen. Usen JPA. O el patrón que deseo. ¿No? Mi ORM. Agarro esa data y le digo. Toma. Va de insert carga. De agarrar esa data. Y entregársela al cliente. Y tú no te preocupas. Ni de la comunicación. Ni del servicio. Porque el developperangular. Siempre que te ha preocupado. Oye. El servicio. Dame el servicio REST. Con la data. Que el formato. Que esto. Eso es terrible. Otro aspecto a destacar es. Que esto me da libertad. El diseñador puede hacer lo que le da la gana. Del lado del diseño. A mí. Nada más me importa. Añadir el componente. Como un component de body. Le digo. Mira. Tú son los métodos. Está bien. Tu CSS. Tu problema. Y puedo tener un diseñador. Trabajando un componente. Y yo estarlo usando. Lo más cómodo. En el source code. Son totalmente reutilizables. Porque son. Utilizan el shadow. De por sí. Es decir. Que solamente es el custom element. Y le agrega un shadow personal. A cada elemento visual. Y el elemento. Se precachea. Cuando llega. Al. Al cliente. Es decir. Que él solo toma una copia. La pone. Y le da un shadow. A él personalmente. Un component. ¿Alguna otra pregunta? Ya eso. Dependerá de ti. Con. Con la parte visual. En. Custom elements. Everywhere. Te mostré un listado de framework. Angular. Priak. Priak. Toyo. View. El listing. ¿No? Ellos te dan unas herramientas. Para javascript. Para crear dichos componentes. Que son tipo class. Vamos a darte un ejemplo. De uno que a mí me gusta en particular. Lit. Lit. Es de la misma gente. De. De. De Polymer. Y yo creo. Estos componentes elegantes. Utilizando por ejemplo. Lit. 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 Element. Make easy to define web components. Es decir. Que son compatibles en React. Son compatibles en Angular. Siguen un patrón. Con este diseño. Mi diseñador. Solamente tiene que saber. Crear web components. Si yo sé crear web components. Yo puedo crear. Elementos elegantes. Para el navegador. Y. Mi developer. No tiene nada que ver con eso. Yo simplemente le creo la capa. Y le digo. Mira. Ese es el componente. Úsalo. Problema del diseñador. Afanar con su componente. Porque ella es un developer front end. Y asegurarse que funcione bien. Que sea responsive. Que tenga. Los datos necesarios. Los métodos. Etcétera. Se puede usar cualquiera de las listas. Que vimos en el link. Yo soy más de ellos. Pero. Hay un enorme listado. De ellos. Mi recomendación. ¿Cuál debería aprender? Cojan uno de los más populares en el mercado. React. Angular. Lit. Hyper. HTML. Serían como los más adecuados. Los otros se usan del otro lado del mundo. Aquí sería difícil encontrar un trabajo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Badin. De este lado del charco. Es un poquito más. Rezagado. Porque es sueco. Como tal. Y tiene la popularidad. De que se liga a los proyectos. Conocidos. Como Angular y Riat. Que son los dos. Como que más suenan. De este lado del mundo. Y hay una comunidad existente. Badin. De los llaveros. Nos rehusamos a escribir mucho. Código. Llaves crisis. CS y HTML. Como tal. Y está creciendo poco a poco. La. Lo versátil de él. Es que si tengo proyectos. Escritos. En otros frameworks. Yo me puedo pegar a él. Y añadir componentes bonitos. De Badin. Que me simplifican la vida. Por ejemplo. Un login. Predefinido. Un CRUD. Cuando yo tengo tablas en la DB. Que son como esas tablas monas. Que nada más son una tabla aislada. Y yo la necesito llevar a la DB. Badin tiene como un componente. Y yo le digo. Mira. Dame un CRUD de esa tabla. Y créame la UI. Con una línea de código. Él va y crea un formulario. Crea el ListView. Crea el Edit. El New. O sea. Hace el trabajo. Literalmente. Hay componentes premium. Badin es un framework open. Pero hay una parte como premium. Que si consideraron rápido lo que le acabo de hacer. Ustedes no han visto lo que hacen las herramientas premium. Son de verdad rápidas. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Siempre la versión de pago tiene un extra de performance En cuanto a development experience Siempre la versión de pago, por ejemplo Si le mostraré al designer Que Badin tiene un designer O sea, tampoco el diseñador necesita escribir nada de esto Él va simplemente arrastrando cositas en un editor Y te crea un componente nuevo Y le pone un nombre y te le dice Mira, ya te lo creé Vas clic derecho en el designer Y le dice créame la Java Class O sea, lo que yo acabo de hacer Tampoco se necesita crear Tu clic derecho, dale new Lo creó Ya todos los developers le dan acceso O sea, que son herramientas premium O sea, tienen un peso A mí me encanta mi set Pero es un poquito costoso Aunque si vamos a vivir de ello Díganme, ustedes se lo beben de cerveza al año Esa cantidad de dinero Y no le importa Podrían darlo por el framework ¿Alguna otra? Bueno, ya que tenemos salguito de tiempo Podríamos mostrar algunos componentes de Badin Por ejemplo, vamos a ver Porque lo mejor de Badin es que Coexisten los dos mundos Hay gente que no quiere pasarse a Java Y quiere usar estos componentes Pues bienvenidos sean Vamos a poner un date picker Un componente bastante controversial Y difícil de manejar Fíjense que aquí arriba dice HTML Java Yo puedo elegir la versión del componente que quiera Vamos a ver la HTML Y vamos a ver los examples Y fíjense como lo adiciono Un custom component Como ustedes lo han visto Badin date picker El label Un placeholder Y set finish Y me renderiza eso que está aquí arriba Le doy click Bien bonito El date picker, ¿no? Es responsive Es mobile también O sea que no tengo que Tener Que hacer nada Con la parte mobile Otro componente bonito Vamos a irnos a los premium Por ejemplo La grilla que vimos Para los araganes Como tal Déjame ver Este editor type On options Single set edit ¿Cuál es la La que está edit? Ah, aquí Aquí Escribiendo un poquito De HTML Vamos a darle un poquito Para abajo Fíjense Unas cuantas líneas Yo creo un grid Como lo hice en Java Le doy las columnas Y le creo un evento Mira cuando me seleccionen Tal tipo de cosas Puedo editarlo Le doy doble click Y Más componentes prefabricados Se parece mucho A un Excel Muy útil Para algunos casos Es un feature Que está pro Pero Ya después Que uno conoce bien El framework Uno Lo reimplementa Es bastante sencillo De reimplementar En algunos casos Hay otros que son bestiales Tenemos un gran listado Si yo quiero Context menus El context menus Es ese que le doy Click derecho Para que me aparezca un menú Como en la desktop También eso lo hace Aquí Por ejemplo Le di mal Salí del Aquí Yo creé un componente Context menus Y puedo usar otros Componentes prefabricados Y creé dos ítems Crear le opciones Se parece mucho A una aplicación de esto Y está El concepto Que es lo último Que está llegando ahora Progressive Web Apps PWA Fíjense Si yo voy al ejemplo Que yo hice Y yo quiero Que sea un Progress Web Application Yo voy Vengo aquí Le doy el Restart Fíjense que lo único que hice Fue ponerle una etiqueta arriba Mira Esto es un PWA No sé si han visto esto Por la web Pero Aquí aparece Mi Y me dice Install Se adiciona Al Google Chrome Como una aplicación Porque simplemente Le puse arriba PWA Yo la subo en dominio Y eso es una aplicación Interesante ¿No? Mucha funcionalidad Gracias Chrome OS Gracias Baden ¿No? Muy poco Vanar Alguna otra pregunta Algo que Les inquiete Yo tengo Ejemplos En mis repositorios Subido Aportado mucho A la comunidad Por ejemplo De Grails Yo fui el que creé El plugin De Baden Para Grails Uno de ellos Después cuando se mudaron A la versión 3 Que no era compatible Baden Yo fui Y le enseñé Cómo hacerlo Time y Block Yo pegué Baden A Grails Y soy Un asiduo Developer Sprint A mí me encanta El framework Como tal Hace de todo Con muy poco Y le pongo Baden Está apoyado Por la comunidad Sprint Tiene un starter Si eres De Sprint Developer De Sprint Baden Puede ser Una gran opción Para la UI Cumple con el stack Cumple con el estándar Y La misma gente De la Pivotal Que son los dueños De Sprint Aman a Baden Tengan en cuenta En el Java Day Hubo una referencia A Baden En una de las Demostraciones Uno de los developers Amo el framework Si son de los creadores Ya se pueden imaginar Que tan pegados Están El uno con el otro Bueno Bueno si no tienen Preguntas Si no vamos Podríamos Ya terminar Aquí Siempre me pueden Contactar En todo momento Señores Y hacer preguntas Gracias 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 Gracias